Niños en las calles sin rumbo ni educación Ya Sandro siente la obligación de cantarte lo que ya nos enseñan No veo solidaridad entre la humanidad Vivir y dar para que haya igualdad Solidaridad para los necesitados, solidaridad para la gente oprimida Solidaridad para la gente del barrio, solidaridad para la gente del gueto Sus cuentas crecen, solo defienden sus intereses Gobiernos necios, solo quieren todo para ellos Le meten a la gente, ellos quieren el poder Obedecen a su amigo Satan, devastando a la humanidad Sus cuentas crecen, solo defienden sus intereses Gobiernos necios, solo quieren todo para ellos Le meten a la gente, ellos quieren el poder Obedecen a su amigo Satan, devastando a la humanidad Solidaridad para los necesitados, solidaridad para la gente oprimida Solidaridad para la gente del barrio, solidaridad para la gente del gueto Todos los días lo veo en cada esquina Todos los días lo veo en cada esquina Chicos que piden, chicos que roban, chicos esclavos de Babilón Solidaridad para los necesitados, solidaridad para la gente oprimida Solidaridad para la gente del barrio, solidaridad para la gente del gueto Muchos creen que ya no está Pero desde lo alto, mira a la humanidad En el juicio final no habrá otra oportunidad Porque los malos serán desterrados Tengo esperanzas de tener gente cerca de mí Violencia basta, tus fuerzas se acabarán Amor sincero, para que el mundo pueda cambiar Aprender y entender que el amor es la única ley Solidaridad para los necesitados, solidaridad para la gente oprimida Solidaridad para la gente del barrio, solidaridad para la gente del gueto Sus cuentas crecen, solo defienden sus intereses Gobiernos necios, solo quieren todo para ellos Le minten a la gente, ellos quieren el poder Obedecen a su amigo Satan, pero la hora les llegará Ya sandro llevando el mensaje de amor y solidaridad Seamos conscientes que sin amor las cosas no podrán cambiar Solidaridad para que haya igualdad Para que haya hermandad Rastafari Dime 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 Dime